El Clash Now La Enferma Es Éste es audiovisual El Clash Now Deviene a la Sena O3 L4 Lo 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 L4 L4 El Clash Now la pena. Hazlo sufrir. Haz que desee estar muerto. ¡Cobarde! Tenemos un nuevo mundo que conquistar. ¡Me das asco! Déjame solo. ¿Pero cómo? Por favor. Te escondes en las sombras. ¡Te escondes de quién eres en realidad! ¡No puedes escapar de ti mismo! Te vi matar con un besito. De acuerdo a la tenía. Creo que tenés competencia. ¡Trápalo! ¿Quieres? Pueden dejar de hablar. ¿Dónde estamos? No era una locura Era el siguiente paso en la evolución Oye, ¿yo te puedo hacer una verdadera transformación? ¡No, no, deténgase! ¡No, no, deténgase! ¡No, deténgase! ¿Estás bien? Oye Sí Estoy bien No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Trato de mejorar